En febrero de este 2015, la NASA encontró reservas de agua congelada en Plutón mucho más extensas de lo que se creía, en al menos 108 mil kilómetros de superficie según los datos de la misión no tripulada Nuevo Horizonte. Plutón entonces se une a las lunas de Europa, las Ganímedes de Júpiter, a Encelados y Titán de Saturno, a la luna de Tritón en Neptuno y desde luego a Marte y a nuestra luna como los cuerpos donde hasta hoy se ha encontrado agua. Y es que los científicos e investigadores creen que el agua se asocia directamente a la vida, por ello estas lunas y cuerpos serán profundamente investigados en el sistema solar para determinar la posibilidad de otras formas de vida en nuestra galaxia. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea prepara una misión para este 2016 a Marte para buscar específicamente vida. La Agencia Espacial Europea llevará a cabo el proyecto ExoMars en una ambiciosa exploración científica a Marte para determinar la existencia de vida en el planeta rojo. Incluso la NASA, que no había realizado misiones a Marte en busca de vida desde las misiones vikingos en la década de los 70, se ha interesado de nuevo en investigar la probabilidad de formas de vida en su superficie. Por ello, en febrero de este 2016 la NASA empezó a realizar investigaciones en el desierto de Atacama en Chile para determinar las formas de vida que sobreviven en el desierto sudamericano que tiene condiciones muy similares a la superficie marciana y a las condiciones del planeta rojo. Es decir, la exploración de vida en Marte y la noticia de que en Plutón se encontraron registros de agua congelada más extensos de lo imaginado, se une a la confirmación de presencia de agua en otros cuerpos y lunas y reafirma la búsqueda del hombre por la vida en nuestro sistema solar en una de las aventuras más extraordinarias de nuestros tiempos.